Una pirina pa'l dolor de cabeza Al cora yo me lo trato con cerveza Dicen que el tiempo siempre cura todo Pero tu voz escucho a diario en todo Quisimos evitarnos pa' enterrar el sufrimiento Pero no puedo Yo no quiero olvidarte ni al mejor de mis recuerdos Adiós, you know what I know, baby Yo siempre en su mitad de ti, pa' ti, baby Adiós, you know what I know, baby Yo siempre en su mitad de ti, pa' ti, baby Llamando calorías, las noches se nos iban Tu alma fue la cura pa' todas mis heridas Me cuesta aceptar que ese sea nuestro final Nunca más en tu camita yo me voy a despertar Y eso no salió mal Y eso el cura el que manda Nos toca olvidar y dar y dar Adiós, you know what I know, baby Yo siempre en su mitad de ti, pa' ti, baby Adiós, you know what I know, baby Yo siempre en su mitad de ti, pa' ti, baby Ay, baby, si te acuerdas un día de mí No quiero que llores, déjate las flores, baby Cuando yo me acuerde De que fui feliz Iré a nuestra tarde estilando en la playa Tú eres el lucero que ilumina mi camino La profecía que decía un viejo adivino Llamado Nostradamus, amor que nos damos Si vienes conmigo Adán y Eva somos como algo divino Tus fantasías solo se cumplan conmigo Pero es cosa del pasado Mi amor ya ha pisado No somos ni a mí Adiós, you know what I know, baby Yo siempre en su mitad de ti, pa' ti, baby Adiós, you know what I know, baby Yo siempre en su mitad de ti, pa' ti, baby Adiós, you know what I know, baby OH, baby No serás tu fruto y sin nada de ti, pa' ti, baby Yo siempre en su mitad de ti, pa' ti, baby Te entrego la tierra y cientos de planetas Yo bailo y yo bailo Y la encimita de ti, tu encimita de mi cuerpo abierto Quisiera amarte completa Ay, aunque... Ay, pa' que no te falte Ey, 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 yana La tercera es la vencida D-A-L-A-N-Z Balance Duarte con fe